¡Qué bárbaro! ¡Qué duro! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo te llamas? Pablo Rojas Pablo, ¿qué edad tienes, papito? Tengo 23 años, soy de Curico ¡Ay, qué bárbaro! ¡Wow! Cuéntame, ¿cantas, has aprendido a cantar, tienes clases de canto o eres innato? Podríamos decir que innato, mis papás son evangélicos Me han llevado toda su vida con ellos, cantando desde muy chico y así aprendí Gran escuela ¡Qué lindo! La escuela en la iglesia O sea que tú le cantas a papá, aparte Sí ¿Y cómo qué canción? Cántame una Una que así que te encante Como el ciervo busca por las aguas Así clama mi alma por ti, Señor Día y noche tengo sed de ti Y solo a ti buscaré Lléname, lléname, Señor Dame más, más de tu amor Yo tengo sed solo de ti Lléname, Señor ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Tu nunca!